Paolo Guerrero llegó a Liga de Quito con muchas dudas por parte de los fanáticos del cuadro ecuatoriano, siendo una de las más importantes el tema de la altura, ya que el experimentado jugador manifestó más de una vez que iba a ser su primera experiencia en un equipo que tenga este factor climático, y que no sabía si es que esto podría afectarle en su rendimiento. Es así que el médico Richard Cabezas, habló sobre cómo va la adaptación del depredador con la altura. Cada día va mejorando, tenía una preocupación importante por el tema de la altura, pero él mismo se dio cuenta que con el pasar de los días puede sobrellevarlo, dijo en conferencia de prensa. Asimismo el doctor del cuadro universitario, mencionó que al comienzo no pensaban que los resultados serían tan buenos con relación a su estado físico en la altura, y esto tiene que ver mucho con la fortaleza de su corazón. En principio no esperábamos que tuviese tantos minutos, pero físicamente tiene una ventaja, porque lleva una frecuencia de corazón muy baja, lo que implica que para que su corazón se acelere, se requiere de mucha intensidad en el trabajo, y su recuperación es rápida, sentenció el médico de Paolo. Hay que mencionar que el depredador ya lleva cuatro partidos disputados con LDU de Quito, de momento ha anotado un solo gol ante el Nublense. Entretanto, cuando parecía que el futuro de Cristian Cueva seguiría en Alianza Lima, estaría más cerca de culminar. Se supo que Alfa T, dueño de su carta pase, viene analizando seriamente que el harino sea prestado a otro club cuando finalice su vínculo contractual con los blanquiazules. Según el periodista Diego Sotomayor, se ha abierto la posibilidad de traspasar a Cueva un equipo que no sea alianza. Es claro que Alfa T no tiene al volante peruano en sus planes, por lo que espera encontrarle una nueva opción que le favorezca para el cierre del año. Pese a este deseo de Alfa T, los íntimos tratarán de negociar con el club saudí para extender el préstamo por seis meses más. Recordemos que oficialmente el vínculo de Aladino con los blanquiazules es hasta el 31 de agosto, por lo que después de esa fecha, su futuro está en manos de los dirigentes saudíes. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.